Anelo en las regias mansiones morar, oh reina mi salvador Escucho los ecos de un dulce cantar, de triunfo y de gran amor A mi supremo rey alegre cantaré, mis ojos han de ver La playa celestial, feliz y salvo soy Y caminando voy, con júbilo a mi eterno hogar Por senda escarpada quizás he de andar, el mundo me olvidará Más en la ribera del límpido mar, los santos me esperan ya A mi supremo rey alegre cantaré, mis ojos han de ver La playa celestial, feliz y salvo soy Y caminando voy, con júbilo a mi eterno hogar